Hola a todos estamos una vez más en este proyecto llamado Play Rewind, donde ya saben hablamos sobre cine, series, música y demás cuestiones que nos gustan, recuerden suscribirse por favor, comentarnos si quieren que hablemos de alguna cuestión, de alguna serie, algún disco en especial y demás. Bueno, como siempre en cada episodio me acompaña mi querido amigo Rodrigo Franco, ¿cómo estás el día de hoy Rodrigo? Hola, hola Dani, hola a todos los que nos están escuchando como cada episodio, pues nada aquí muy contento de estar grabando una nueva recomendación, en este día vamos a platicar sobre cine y pues bueno tal como decías, esperamos que nos comentaran o más bien tomando como pretexto esto de que nos han recomendado algunas películas, nos han dicho que platiquemos sobre ciertos títulos, pues en esta ocasión vamos a agradecerle a Laura por ahí si nos está escuchando, que bueno nos recomiendo ver esta cinta, la película de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Border o Criaturas Fronterizas en Español. Bueno Dani, platícanos de qué va esta cinta. Bueno, esta cinta es de un director iraní sueco, si no mal recuerdo, y bueno, está basado en un libro llamado Let the All Dreams Die. Bueno, en el reparto tenemos que está Eva Melander como Tina y Ero Milov como Bor. Y ya hablando un poquito más de la película, bueno, como les mencionaba, esta es una película de arte, no es algo tan comercial, de hecho cuesta un poquito de trabajo ahí encontrarla, entonces es una película diferente, ¿no? Diciendo esto les voy a decir más o menos de qué trata la película. Tenemos a Tina, que es un agente de aduana, que tiene un aspecto un poco diferente y tiene algunas cualidades interesantes como un olfato muy muy bien desarrollado y entonces esto le ayuda a su trabajo a detectar cuando hay algunas personas que sienten algún remordimiento o tienen algún sentimiento raro o esconden algo, ¿no? Entonces ella trabaja ahí y durante su trabajo de repente encuentra a una persona que tiene un aspecto parecido a ella y que también parece que oculta algo. Entonces nuestra película trata de la relación entre ellos dos, de cómo, de quién es quién y demás. Entonces no quisiera decir más porque no queremos spoiler, más adelante seguramente va a haber una parte de spoiler porque creo que la película lo amerita, pero muy a grandes rasgos de eso trata. Ahora, cuéntame, Rodrigo, ¿qué rollo? En la parte normal y después vamos a hacer como una parte de spoiler para que ya podamos platicar más a nuestras anchas. Pues mira, digo, yo la verdad no... Cuando leí el título, cuando leí la sinopsis de qué trataba, no terminaba como de... O más bien no me imaginé lo que iba a haber, ¿no? O sea, como que me imaginaba otra cosa. Pero bueno, creo que es una película muy interesante por cómo está hecha, por lo que implica tanto la historia, el cómo se desarrolla el guión, pero lo que más me gusta es que es una película de una mezcla entre interesante, misteriosa, pero a la vez un tanto hasta bizarra, ¿no? Creo que tiene cosas muy rescatables entre ellas. Lo que para mí me parece lo mejor es el guión porque te deja algunas reflexiones importantes y también parte de la fotografía, ya tiene por ahí algunos paisajes muy, muy bonitos. Está grabada en Finlandia, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Entonces tiene por ahí unos paisajes boscosos muy bonitos, tiene algunas secuencias con cámara que también se ven bien, bien interesantes. Entonces digo que, digo, para no continuar ahorita hablando más de lo técnico, creo que sería como lo que yo rescato primeramente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Igual, creo que la fotografía y estos paisajes que muestran le ayudan muchísimo a la película. Creo que de una u otra forma te sumergen en este universo. Y ahora que tú platicabas de que no entendías muy bien de qué iba, efectivamente creo que a mí me pasó exactamente lo mismo. Lees esta sinopsis y está muy plana, no sabes exactamente de qué va. Es más o menos como lo que yo les dije de sinopsis hace un momento, ¿no? Muy escueta, muy averiguar todo, pero creo que esa es parte de la magia de esta película porque tú vas, tú tienes una idea muy vaga de qué trata y conforme va pasando la película se va modificando y va cambiando y demás. Entonces esa parte a mí me gustó porque no sabía qué esperar y creo que eso es lo más interesante de la película. Inclusive está basado en este libro que les comentaba, de una película y también hicieron una película de un libro pasado del que es el de Let Me In que alguna vez platicamos, Rodrigo y yo también en este proyecto que es sobre unos vampiros, también si la pueden ver por ahí, chequenla. Pero es la misma idea, como que tiene una idea al principio y conforme se va desarrollando la historia va modificando y va cambiando un poco y entonces vas descubriendo nuevas cosas. Entonces esto es border, tal cual esto es la película. Es una historia que tú crees que va de una cosa y conforme va avanzando vas descubriendo más cosas y más cosas y más cosas hasta que se vuelve en otra, en una mezcla de géneros y en otra cosa que no estabas esperando ver en border, ¿no? En esta película. Y es que, bueno, para empezar, perdón, es en Suecia donde se desarrolla, ya revisé ahorita porque sí tenía la duda, pero bueno, la película es sueca y también se desarrolla la historia dentro de Suecia. Pero sí, como tú dices, o sea, tiene una mezcla extraña entre... No sé si tal cual son los géneros, pero sí en cómo te van contando la historia. Digo, por otro lado, creo que las actuaciones, a mí en lo particular, no me parecen súper destacadas, pero creo que se vuelven adecuadas conforme vas entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Porque al principio sí es muy extraño todo, o sea, aunque sabes que esta chica tiene a la protagonista y tiene un aspecto tanto físico como ella misma, ¿no? Es su personalidad un poco extraña. No terminas de entender por qué hasta que aparece el otro personaje, este Borg, y es muy similar. Entonces vas como ya viendo el tipo de rasgos que comparten, de situaciones, y eso es parte de la historia, ¿no? Y es lo que me gusta, cómo se va desarrollando el guión. El misterio también, pero digamos que es un misterio primero como por saber qué es lo que pasa con estos personajes y después ahí ya como el argumento importante, creo, dentro de la película. Y también cómo se complica el entender lo que estás viendo hasta como la mitad de la película, ya que se desarrolla como la idea principal, creo yo, ahí ya empieza a agarrar como otra forma la cinta, y creo que eso se agradece, ¿no? Que creo que es como su forma de mantenerte atento de alguna manera. Y por otro lado, yo sí tendría como cierto cuidado porque creo que esta cinta sí no va a ser para cualquier persona, ¿no? Empieza muy lenta además. Creo que los primeros 10, 15 minutos no entiendes nada y es algo muy lento y pareciera que no pasa nada. Entonces, ahí es como aguas, ¿no? Pero también suceden ahí dos, tres momentos de suspenso que creo que sí le dan un toque especial a lo que estamos viendo que te hacen como generar ciertas ideas sobre qué es lo que puede pasar o sobre qué es lo que estás viendo. Porque aparte, digo, este maquillaje que le dan a los dos personajes principales, o sea, físicamente se ven extraños, raros. Entonces, también eso creo que es lo que te mantiene como más o menos a la expectativa de que puede ser que estás viendo, ¿no? Claro, sí. Como tú lo mencionas, la primera parte es un poco difícil de llevar. No porque esté mala, como tú dices, porque parece que no está sucediendo nada o te cuesta entender como de qué va un poquito porque está un poco lenta, pero ya una vez que agarra ritmo, ya cambian las cosas y ya es algo diferente. Los personajes, como tú lo dices, lo hacen bien. Los prostáticos a mí no me encantaron, pero creo que cumplen con el cometido de hacer estos personajes llamativos para que tú entiendas que estás hablando de otra cosa, ¿no? Por así decir, de otro estilo, de personas, otro ser, no sé. Bueno, ahora ya voy a hablar con spoiler. No tenemos una alerta spoiler, pero seguramente la vamos a poner en edición o por lo menos si no está aquí el anuncio parroquial de los spoilers y de todas maneras ya es una película que ya tiene ciertos años, entonces si no la han visto, véanla. ¿2021? No, sí, bueno, 2021. Y ya. Vean la película, paren aquí nuestro video. No, miento, 2018. Sí, tierras. Ajá, y después regresen con nosotros para ver si opinan lo mismo que nosotros de esta película de 2018 como nos acaba de decir Rodrigo. Bueno, ahora sí voy a hablar con los spoilers. Primero, a mí me sacó de onda porque de entrada yo pensé que iba a ser una película de cierta forma de un romance, por así decir, ¿no? Porque aquí ves que hay dos seres que son incomprendidos, que son diferentes y se empiezan a juntar y como que ahí genera un poco de emociones, de amor, si quieres y demás, ¿no? Y ya después avanza un poquito y ves como una parte medio policiaca de que están buscando unas personas que están ahí haciendo algunas cuestiones. Entonces dices, ah, bueno, y ella tiene este poder como de olfato. Entonces dices, ah, bueno, entonces va a ir más por este lado y esta parte es complementaria o vas a entender un poquito más de qué va su personaje. Y ya en la parte final de la película ya dices, es una ciencia ficción con terror psicológico que dices, ¿qué pecs? No mames. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Te deja perturbado, te intriga. Entonces, eso creo que está muy, muy interesante. Estos cambios en el guión, estos giros de tuerca, esto que a mí me encantó de que yo no sabía de qué iba y de a poco me van cambiando la historia hasta que ya dices, oye, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué va a pasar o qué está pasando aquí? Entonces, eso a mí me gustó mucho. Creo que es un buen trabajo de guión, aunque como tú decías, es una película que no es para todos, que inclusive a mí en cierto momento me costó un poquito seguirle el paso y eso que le estaba poniendo mucha atención para que pudiéramos hablar de ella aquí en el programa, ¿no? De hecho, digo, ya metiéndose un poco más con una profundidad con spoilers. Yo voy a tratar de no... No, no, por tanto, pero si algo me gusta es cómo se cruzan estas dos historias, una más importante que la otra. Finalmente llega un punto en el que se encuentran, pero ni siquiera es porque realmente tengan algo que ver, sino que lo que buscan es explicarte lo otro y esto es hacer una reflexión sobre lo que yo entendí además, ¿no? Porque creo que sí está un poco compleja o tiene como muchas vertientes. Yo me quedo con esta idea de entender a lo que es el ser humano, el cómo actúa, cómo es un ser tanto destructivo, ¿no? O sea, para empezar... Totalmente... Pero a la vez... Perdón que te interrumpa, totalmente... Creo que la idea de la película es cuestionarnos el tema de la humanidad, ¿no? Porque sí ves muchas cuestiones a lo largo de la película que creo que es a lo que va de cuestionarte qué realmente es ser un humano y qué realmente es tener humanidad en algunos momentos. Sí, por un lado. Pero por otro lado también está el hecho de la persona diferente, el ser diferente, a veces el qué tienes que hacer para encajar, el cómo esa diferencia también te excluye. O a la vez te hace distintivo sobre ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, Tina, pues ella tiene una capacidad diferente, que quieras o no, ya la gente que trabaja con ella ya sabe y la tiene ahí porque tiene una especie de don, ¿no? Porque ni siquiera saben específicamente por qué. Entonces creo que eso es lo más importante de la película, ¿no? Esta reflexión sobre cómo es el ser humano, cómo son las cuestiones sociales, las relaciones que formas tanto con familia, con amigos, las relaciones de pareja, estos vínculos que tienen una razón de ser y que se basan en lo que es el ser humano, en lo que es socializar, en lo que es entender o sobreponer siempre al humano, sobre todo a las especies, demás especies animales, porque finalmente es el que razona, el que tiene cierta capacidad. Y a mí me gustó esta especie de mezcla que hace entre lo que ya decíamos, el ser humano como un ser destructivo, pero a la vez también es un humano que si lo piensas bien, o un ser lleno de amor, que hablan ahí como tenemos esta parte de la familia que tiene al bebé, está la relación del papá con la hija que aunque es diferente, él la toma y ella es la que... Aquí fue al revés, en lugar de que el papá la rechazara, él la aceptaba y luego la hija ya no... Y a la vez un ser con muchos temores, con muchas dudas, vemos un tanto de duda entre que ella no sabe si creer lo que le están contando sobre lo que es, sobre lo que piensa, de repente empieza unas cuestiones más bizarras sobre la reproducción, sobre estas especies de embriones que salen, entonces creo que está jugando con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y el otro punto que me gustaría tocar aquí como el final, creo que me gusta cómo desarrollan esa idea del entorno del desarrollo humano que tiene que ver mucho con la identidad, o sea, ella decía yo soy un ser humano con algo diferente, pero se identificaba como ser humano y de ahí se da cuenta que no, entonces este proceso de aceptación que ya tenía hecho, pues ahora es cambiarlo, moverlo hacia otro, ¿no? y cómo ante tu familia, ante tus amigos, tienes que cambiar también, o quitar ese vínculo, borrar eso que tú ya tenías formado y volverlo a estructurar desde otra perspectiva, desde lo que realmente o físicamente eres, porque una cosa es lo que ella se formó cultural, socialmente, y ya otra parte es lo fisiológico, ¿no? lo que tiene, entonces ahí me gusta como dentro de esta explicación te van como enseñando lo complicado que es vivir, porque finalmente te adaptas a un entorno en el que estás, tú cómo te identificas, todas estas muchas ideas que te pueden ir metiendo a través del tiempo sobre lo que eres, sobre lo que no eres, sobre lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, con base a lo que a veces se marcan en estereotipos, con costumbres, con normas sociales y demás, y después lo que finalmente uno termina siendo y viviendo conforme a lo que uno va a creer, ¿no? Porque creo que Tina sí pasa como un poco de soy ser humano a ser este ser extraño y luego es aceptar vivir como querer superar eso de que no es un ser humano, pero además ella ha vivido toda su vida como ser humano, entonces, ¿cómo tiene que vivir entonces si no es un ser humano, ¿no? No, pues inclusive Borse lo dice, estás acostumbrado a vivir como humano, no sé si es muy difícil vivir como nosotros, ¿no? Entonces también en algún momento dice, tú ya tienes concebido qué es lo que tienes que hacer, cómo vivir, cómo ser, cómo funcionan las cosas y te cambian por completo esa idea y ahora es otra idea por completo, otro ser, otra forma de vivir, otra forma de ser, de estar, de vivir con la naturaleza también de tu impacto en la naturaleza, entonces tiene como muchas vertientes esta parte, ¿no? Pero además es, o sea, y en el caso de Borse rechaza al humano, pero finalmente también depende del humano, ¿no? Entonces es hasta como contradictorio el discurso que él trae y creo que eso es lo interesante, ¿no? Y entonces esta cuestión policíaca de unos asuntos de pedofilia, porque estamos spoleando, pues ya que se vaya, este, asuntos de pedofilia dentro de la cinta, de repente aparece Borse, que uno al inicio puede decir, güey, este cabrón es el que está metido, pero realmente no tiene nada que ver, solamente es un momento en el que, en el que, o sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver en el sentido de, pero en el sentido de lo que ocurre dentro de la cinta, ¿no? Porque igual quienes están investigando no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando y por qué tendrían que ver, o sea, solo ven a Borse como un ser muy extraño, ¿no? Claro, es que es una película bien, bien diversa, ¿no? Ahora, rápido, te voy a hacer una pregunta, ¿tú, para ti, qué género es esta película? Porque a mí fue lo que más me, me llamó la atención esta mezcla increíble de géneros, que a lo mejor ya lo habíamos platicado en algunas otras, como en, en, todo pasa al mismo tiempo en todas partes, creo que lo hablamos también de esta mezcla de géneros, pero ¿esta qué es para ti? ¿Qué, qué es, qué género es? Yo, yo la centro como más entre el suspenso y la ciencia ficción, jugando también con una, no sé si es una cuestión un tanto post-apocalíptica que va más ligada a la ciencia ficción, pero sí que tiene que ver, bueno, no, no post-apocalíptica, más como de, este, fantasiosa, ¿no? Ajá, como fantasía. Fantasiosa, misterio fantasiosa por esta serie, por estos seres diferentes, extraños, que se supone que parece, ¿no? Sí, es que sí, la verdad es que para que le entiendan a todo lo que dijimos, sí tienen que verla, porque sí es una película que te deja pensando y reflexionando, de hecho, eso fue a mí, lo que de una u otra forma me gustó de esta película, porque es una película que me dejó pensando, o sea, como, güey, ¿qué está pasando? ¿qué acabo de ver? Eso me, está padre cuando de repente ves estas películas que sales del cine y sigues pensando ¿qué onda con esto? Eso está padre y eso me gustó. Bueno, creo que pasamos a lo bueno y lo malo, yo ya dije lo bueno, pero lo vuelvo a repetir un poquito más abreviado, pero empieza tú, cuéntame, ¿qué es lo bueno para ti? Para mí es esta mezcla entre misterio, suspenso que tiene, incluso tú lo decías, tiene hasta ahí un toque como medio romántico en algún momento y juegan con estos clichés además del romance y finalmente esta reflexión que tiene respecto a lo que es el ser humano en muchas facetas y en muchos momentos, todo lo que ya he platicado. Estoy de acuerdo en lo bueno, como ya lo mencioné, es una película que me dejó pensando y que me gustaron mucho los giros que da a lo largo de la película a veces parece que no estás viendo una cosa y es otra, entonces estoy de acuerdo contigo, eso es para mí lo bueno. ¿Qué onda con lo malo? A ver, cuéntame, para ti, ¿qué es lo malo? Yo creo que tiene que ver con lo que decían al inicio, es una película difícil de entender y de explicar además si no estás como acostumbrado a este tipo de guiones, este tipo de historias fantasiosas, lentas, pero que sí te ponen a trabajar mucho a la cabeza, sobre todo cuando sacan, o sea, no es que alguien te venga a dar un discurso, sino que poco a poco por pedazos vas entendiendo el discurso en general que puede tener esta película, no esta reflexión. Entonces, eso puede ser lo malo que no es como para cualquier persona que mucha gente seguramente la puede llegar a ver y no entender mucho o les puede parecer incluso tanto repulsiva, ¿no? por dos o tres escenas hay medias extrañas que hay. Entonces, no es para todo mundo, pero tampoco quiere decir que esté mal, ¿no? Sí, de hecho, yo en lo malo tengo lo mismo, comparto tu punto de vista, es una película difícil de ver, no es para todos y creo que también el rollo es que busca confrontarnos como espectador, ¿no? Creo que esa es una parte importante, busca llegarnos a cada uno y decirnos qué onda y entonces, como te confronta a muchas personas, no es lo que les gusta ver en una película, ¿no? Van a lo mejor para relajarse por otro tipo de cuestiones y esta no es una película para relajarse, al contrario, es una película para reflexionar, para pensar y hasta, no sé, para sacarte de onda. Sí, totalmente, o sea, y dentro de todo eso bizarro, extraño que tiene, yo creo que sí rescato más toda esta reflexión sobre este análisis sobre el ser humano y que yo creo que ya uno sí se mete como a pensarlo, sobre todo si la ves, si lo empiezas como a digerir y después te das un tiempo para pensarlo, salen muchísimas cosas más que ahorita por el tiempo no nos da, pero incluso Bohr en diferentes momentos, porque te decía que es como un discurso fraccionado, en diferentes momentos dice unas cosas bien interesantes, algunas hasta fuertes, pero que dentro de la película tal vez pasan un tanto desapercibida porque como que le das más, por momentos le das más importancia a todo el misterio que hay dentro de lo que está pasando, ¿no? Sí, claro, entiendo a qué va la crítica que él tiene hacia los humanos, pero a lo mejor lo dejas muy, muy de lado porque pues estás viendo el misterio de qué va a pasar, ¿no? Pero sí, sí entiendo completamente y porque además creo que el Bohr lo plantea desde una, no desde el mismo como ser humano, ¿no? Entonces te estás criticando a otra especie y entonces ahí como tal vez criticar al otro a veces es más fácil que hacer una autocrítica, ¿no? en este sentido porque también lo que él hace lo está viendo desde su perspectiva pero no dentro de todo este entorno humano de la moral, de la ética, de lo que está bien, de lo que está mal y etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero bueno, para no desviarnos vos, si quieres pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, aquí yo tengo que Rotten Tomatoes le dio un 97% en el tomatómetro y el público le dio un 76% de aprobación, a lo mejor por lo que decíamos que es una película no tan fácil de entender y de ver. ¿Qué onda? Y MDB le puso un 7 sobre 10 que yo creo que también va mucho como de la mano con eso, ¿no? Ay, qué tanta empatía puedes generar con lo que estás viendo en pantalla y lo que te está haciendo pensar, ¿no? Pero bueno, ¿tú cuánto le pusiste? Yo le puse un 8, me dejó mucha intriga esta película, me gustó en su forma rara y bizarra, pero me gustó entonces le voy a dar un 8. Yo coincido contigo, también le doy un 8, le doy un 8 sobre todo porque al inicio me costó un poquito agarrarle la onda, ¿no? Como que me pareció lenta y creo que eso me hizo como al inicio no empaparme tanto, ya cuando empiezo toda la parte más compleja ahí le empecé a agarrar más la onda y creo que ahí fue donde me atrapó más, pero sí, yo creo que es una película que sí vale la pena ver, dénse el tiempo para verla con calmita, no un día que tengan sueño porque igual y no la aguantan, pero sí para verla con calma, para ponerte a pensar y vale la pena, creo yo. Así es, pues bueno, recapitulando, hablamos sobre la película Border o Criaturas Fronterizas, desafortunadamente nosotros la logramos conseguir de manera física, no tenemos, no les podemos decir en qué aplicación está porque creo que no está actualmente en ninguna o por lo menos ninguna en México, entonces, pues ahí, ahora sí que búsquenla ya sea física o en internet como ustedes consideren, puedan y demás y... Ajá. A mí me salió un enlace en Prime, creo que se puede comprar, pero son de estos enlaces externos que te pone Prime Video, entonces es como para tener lo que pagar, pero no sé si funciona bien para todos los tipos de inscripciones o no sé bien cómo está, pero digo, sería. Y también la encontramos, ¿no? Ahí en YouTube, no sé si está completa, creo que sí está completa con un español castellano espantoso, pero pues ahí estaba, no importa si la quieren ver, de manera gratuita ahí está, pero bueno, pues échenle un ojo y nos comentan qué opinan porque sí nos interesa mucho saber qué rollo con esta película que aparte también a nosotros nos dejó así con mucha intriga. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, esto como ya saben es Play Rewind, este proyecto que hacemos mi amigo Rodrigo y yo, un par de aficionados donde hablamos sobre cine, música, series y demás cosas que nos encontramos, pues recuerden que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que estamos como Play Rewind Podcast en Facebook e Instagram y en Twitter y TikTok estamos como Play Rewind 00 también ahí, denos like, escúchenos y demás. Gracias Dani gracias a todos los que nos están escuchando y pues nada recuerden que nos pueden seguir en plataformas de podcasting estamos en Spotify estamos en YouTube y nos pueden ver y escuchar y nos pueden escuchar solamente en Google Podcast en Amazon Music en Apple Podcast en Dice y en Anchor entonces ahí están todos nuestros demás capítulos y pues ojalá les estén gustando todos los títulos que hemos revisado tanto de música como de cine y pues nada esperamos que nos dejen sus likes sus comentarios y los esperamos por aquí en el siguiente episodio muchas gracias gracias Dani nos vemos bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.